bendiciones amigos y amigas de este su canal el IS48 en esta ocasión le traigo una pequeña explicación referente a cómo recuperar las pestañas cerradas de nuestro navegador Google Chrome ya que en ocasiones por cuestiones de error la cerramos o simplemente luego de pasar el tiempo nos acordamos de que tenemos una información muy importante en esa pestaña bueno la forma de hacerlo en la siguiente nos vamos a nuestro navegador Google Chrome abrimos aquí tengo un ejemplo para que lo vean en vivo básico voy a proceder a cerrar bueno cerrar esta voy cerrando cerrar la otra que tengo abierta cerrar una tercera bueno son dos formas que se pueden hacer muy muy sencilla la primera irnos al menú de Google Chrome estos tres puntitos en la parte superior derecha hacemos clic izquierdo nos vamos a editorial y se nos abrirá una nueva ventana donde veremos todas las editoriales de las páginas visitadas y la que hemos cerrado aquí está una que está otra que tanto a la que hemos cerrado recientemente con su respectivo icono si deseamos abrirla se clickean y automáticamente se abre este una de la forma de hacerlo la siguiente es la que más recomiendo un poquito más rápida nos vamos aquí al nueva pestaña el símbolo nueva pestaña hacemos clic derecho derecho bajamos volver a abrir la pestaña cerrada ahí está automáticamente se nos abre esa que cerramos si vemos que no es la que la que queremos seguimos y seguimos y seguimos y se abrirá la tercera página que cerramos para el ejemplo sencillo señores y señoras como le dije dos pasos y dos formas sencillas de hacerlo bueno espero le haya servido de mucho este pequeño intuitivo ya que me habían hecho esta pregunta varios suscriptores y amigos ahí por las redes sociales bueno se despide a ustedes deseándole bendiciones como siempre su amigo el guía c48 chao chao